Una vez que la fiscalía asume esa denuncia, lo pasa a la divindad, la divindad inmediatamente organiza todo un esquema de organización y lo remite, esto señor Risco, a Estados Unidos, al Facebook de Estados Unidos para la ubicación e identificación de lo que resultara responsable, donde emergía, se emitía esos TikTok.